Un día estaba comprando manga tranquilamente y me encontré con un isekai muy raro, pero que muchos de los que lo vendían lo recomendaban, así que ese día me compré el volumen, me lo leí y estoy haciendo este video, porque lo que logró el manga isekai del joven que reencarna en Yamcha no lo pudo lograr ningún otro isekai conmigo. A mi hay muchos isekais que me gustan, Konosuba, Good Night War, Mushoku Tensei, Inuyasha, etc. Esos son algunos de los que más me atraen, pero lo que logró el Gaiden de Yamcha no lo pudo hacer ningún otro, y eso es no querer que termine ninguno de sus capítulos. El Gaiden de Yamcha tiene una premisa muy simple, un pibe que reencarna en Yamcha y que a partir de ahí va a vivir todos los acontecimientos de Dragon Ball, pero lo hace de una manera tan particular que te atrapa como no lo podés imaginar. Voy a dividir en secciones para explicarles por qué me gusta tanto este isekai y así lo entienden perfectamente. Antes de comenzar el video toca el tiempo de los saludos, y los que adivinaban al personaje misterioso del video anterior fueron Rekstang, Sofi GZZ, Álvaro Vargas, Fabricio Fernández, Fabri AXR, Shady, Arregula Robot, Diego Pinto, Dexen y Miguel Vera. Gracias por participar y en esta ocasión la silueta misteriosa es esta. Tómense su tiempo. Listo, ahora si no perdamos el tiempo y comencemos. Lo primero que me gustó de este manga es la parodia clara que le hace a los mangas, animes y novelas ligeras del género isekai, ya que últimamente muchísimos son todos iguales si hacen un reciclado del reciclado. Por lo tanto hacía falta una serie que se burle de ellos y triunfen todo en lo que ellos fallan. Es buenísimo el tema de que el prota sea un pajero que se muere de forma boluda por ir a ver una mina que usa pollera corta, ya que en muchísimos isekais pintan al prota como un fracasado que al morirse va a otro mundo y tiene una nueva oportunidad. Pero aquí el chico que muere es un fracasado y al reencarnar lo hace en un humano igual de fracasado como él pero en un universo ficticio. Aunque no solo se burla de los isekais haciendo esto, sino que innova de una manera interesante, mostrando que las obras en las cuales un personaje reencarna en un universo ya existente puede brindar algo novedoso y bastantes cosas positivas, tanto para la nueva obra como para la serie que ya existe. Este manga durante todos los capítulos tiene guiños que son burlas claras a los isekais, como el tema de saber que murió por pajero o que ahora tiene una nueva oportunidad o lo mejor, tener mini flashbacks de su vida anterior que son más un chiste en sí mismo que cosas que le aportan algo a la trama. Una parodia bien creada siempre es bienvenida, ya que normalmente suelen escasear, pero en este caso tenemos el ejemplo de una obra que innova en forma de parodia y lo hace excepcionalmente bien. Pido por favor más isekais en forma de parodia a las obras de ese género, y menos isekais genéricos con el mismo protagonista que es un recoloreo de Kirito. Los fans de Dragon Ball somos re pesados. Yo lo entiendo, somos tremendos nostálgicos y nos vemos todo lo relacionado a la serie porque amamos tanto el universo ficticio de Akira Toriyama que haríamos lo imposible por él. Es por eso que mostrar a este protagonista, conociendo cada detalle de la obra y solucionando algunas situaciones de conflicto gracias al saber la fecha de cumpleaños de Yamcha, es fiel a la realidad. Pero también es fiel a la realidad cuando el mismo protagonista se olvida de la fecha en la que volvían los Saiyajin, ya que no es un año salto el tiempo que demoran en llegar a la Tierra. Y si nosotros viviéramos una situación así, también podríamos perder el norte de las fechas y los tiempos que manejaba Toriyama. Creo que ese protagonista actúa como actuaríamos cualquiera de nosotros si entrábamos al universo de Dragon Ball y tuviéramos una mínima oportunidad de participar en los eventos relevantes de la serie. Ya saben, entrenando hasta por gusto, aprovechando nuestros conocimientos del futuro y sabiendo el punto débil de cada uno de nuestros enemigos. Que Yamcha aproveche al gran patriarca, a Neil y a todos esos personajes para poder mantener un mano a mano contra Vegeta es genial, porque como les dije, refleja una realidad en la que todos nos apoyaríamos para poder mantenernos acorde con el sistema de poder. Ninguno de ustedes me puede negar que no se leyó alguna guía para saber los cumpleaños, los niveles de poder exactos de los personajes y todos los easter eggs de la serie. Y este protagonista es exactamente como nosotros. Les voy a comentar algo que me sorprendió de sobremanera, y eso fue lo interesante que es la ruta alternativa que nos muestra este nuevo Yamcha con los cambios que crea en la historia. Yamcha yendo a entrenar con Klerin y Goku con el maestro Roshi al inicio. Después Yamcha viajando a la Mekusein a entrenar con Nily liberando sus habilidades con el gran patriarca. Después Yamcha ayudando a Goku a derrotar a Vegeta, pero antes. Yamcha derrotando a Nappa, así ninguno de sus amigos muere finalmente. Yamcha luchando nuevamente contra Vegeta para obtener el amor de Bulma. Aunque no lo logra, eso está muy bueno. Algunos de estos cambios en la historia son muy llamativos, porque excluyendo el Mafumeta, como el de Yamcha sabiendo que existe en el Mekusein y siendo así allí, todo el resto, como el del lobo solitario, entrenando con Goku y Krillin para potenciar sus habilidades desde el inicio, nos presentan a un humano que de haber pulido sus habilidades junto al gran Roshi, podría ser un elemento mucho más poderoso para la tierra y que le daba un abanico más grande de posibilidades a Toriyama. Yamcha siempre fue medio bastardeado por el autor. Primero le gana en el torneo de artes marciales y le rompe la pierna. Después muere por una planta. Después casi lo mata un viejo modificado con piezas de robot. Y finalmente lo convierten en chocolate y se lo comen. Entonces poder vislumbrar una ruta alternativa, en la que él tiene mucho más para dar y que tiene una participación activa en la historia, me parece interesante y me gusta mucho. Además, Yamcha es mi personaje favorito de toda la serie. Y ver esto fue como una caricia al alma. El Roa Fufu Ken es legendario. Tenía que mencionar esto porque me pareció asombroso. Nunca esperé que hubiera dos humanos reencarnados en ese universo, y menos que uno de ellos fuera Chaos. Y para colmo, que ese hombre fuera malvado porque estaba cansado de reencarnar como Chaos 500 veces y en todas morir por lo débil y absurdo que es el personaje. Esto es como recero en el cual el prota muere siempre. Pero aquí, el chico que reencarna en Chaos, aún sabiendo todo lo que ocurre, muere de todas maneras y su única forma de salvarse es creando un plan en el que se vuelve malvado y los traiciona a todos. Y si le soy sincero, nunca me pude imaginar a Chaos siendo malvado. Así que me comí el plot twist enterito. Otra cosa, me deja comentar que la pelea entre Yamcha y Chaos es interesante. Porque lo mezcla todo. Ataques de ambos personajes que son icónicos, meten elementos de la serie que podríamos no recordar, como que las semillas del ermitaño se habían acabado para esa época. Y lo mejor de todo, es que la pelea ocurre mientras se están cagando a piña los guerreros Z con Cell. Y a ellos les chupa un huevo, porque saben que Gohan va a terminar ganando. Hermoso, un plot twist tiene que ser así, impredecible, que cambie el ritmo de la trama y por sobre todo, en historias de este estilo, súper absurdo. Porque nadie en su sano juicio pensaría que Chaos sería una mente criminal en alguna línea temporal de Dragon Ball. Lo mejor es que Yamcha descubre que él era el malo porque sabía sumar y eso a Chaos se le complicaba muchísimo. Atenta a todos los detalles estaban, ¿eh? Unos enfermos de otro mundo. Y después ambos se amigan porque eran buenos en un juego de Dragon Ball y eso los une. Ya que los amantes de Dragon Ball no podemos pelear entre nosotros y siempre debemos ser panas. Y al final de este Gaiden es asombroso, porque resulta que hay un segundo plot twist, que es que todo fue orquestado por Bills y Champa para que uno reencarne en Chaos y el otro en Yamcha. Así tenían una pelea y el que ganara le daba la victoria al dios y la destrucción que lo eligió. En este caso, Champa eligió a Chaos y Bills a Yamcha. Me pareció muy gracioso que todo terminara de esta forma tan absurda y tonta, porque, otra vez, se burla de los SK que muchas veces resulta ser que la reencarnación viene de parte de un dios que controla todo y además porque con esto de la disputa entre Bills y Champa le dan sentido a las incontables veces que el tipo reencarnaba en Chaos y tenía que hacer la historia de nuevo, porque su misión ahí no iba a terminar hasta que se enfrentara con Yamcha y cuando ellos se amigaron y quisieron no pelear, entonces no tenía caso que estén ahí y los devolvieron a sus universos. Yo les soy sincero, nunca pensé que incluirían a Bills, si me pareció gracioso que Yamcha distrajera a Vegeta durante su primera invasión mencionando al dios de la destrucción, pero que fueran los dioses de la destrucción y los ángeles los que resolvieran toda la serie y terminaran tirando toda la mierda como si fuera un juego de ajedrez entre dos niños fue sorprendente y muy divertido al mismo tiempo. Muchas veces para terminar una parodia es necesario mantener el mismo tono y ese es el de la sátira y aquí lo entendieron a la perfección. La obra comenzó como una parodia a los isekais metiendo al mundo de Dragon Ball de por medio y terminó justamente así, con una parodia que se sigue burlando de los isekais y con muchísimos elementos de Dragon Ball de por medio. Entonces, si respetas la esencia de tu serie durante todos los capítulos y me das un final así divertido, es entonces que yo te tengo que amar sin dudarlo ni un segundo. El Gaiden de Yamcha mostró cómo se tienen que hacer las parodias y nos dio una clara lección. Ningún personaje en una serie es inútil, solamente no se ha sabido explotarlo a la perfección. ¿Este es el mejor isekai de la historia? Sí, y no me cabe ninguna duda. Bueno, quería hablar del Gaiden de Yamcha porque lo vi en una librería, me lo compré, lo leí y me volví loco. No sé qué tiene, no sé cómo hizo para encantarme tanto, pero así es, me volvió loco, me maravilló y estoy completamente enamorado de la obra. Me gustaría que hubiera más isekais así, en el que de forma de parodia y riéndose de los isekais, meten a un personaje súper random en un universo súper complejo, haciendo que todo se vaya al carajo y tenga que vivir una ruta alterna a los acontecimientos que ya conocemos. En este manga se hizo perfecto y pueden haber muchos otros que también sean interesantes. ¿Se imaginan uno de Bleach, uno de Naruto, uno de tantas cosas, no sé, uno que vaya a Naruto y le diga, no Naruto, no estés triste, yo soy tu amigo, le compres ramen, yo qué sé, podrías hasta hacer que no muera ni la mitad de personajes y al final Nessie esté vivo. Sería maravilloso, pero tendríamos que ver a quién se le ocurre una historia así. Si alguno tiene pensado hacerlo, yo qué sé, que lo dibuje, lo escriba y me lo mande por Instagram y yo lo leo y lo comparto acá y hasta hago una review. Si lo hacen bien, lo podemos hacer. Exijo mucho más isekais de esta forma. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscríbete, si no olviden de este canal y comparte lo que se me llama, muchísimo. También es un Thumbra, social, que son las que están en pantalla y están en la descripción, así te arrojan las semanas que ganan conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, les pido más lindos, aquí te van, y ahí, ¡Cenera!